Hay una variedad de productos gastronómicos, hay variedad de artesanías, variedad de tejido. Hemos dividido esta expoferia en cuatro partes, que sería una parte de innovación y tecnología, diseño, todo lo que es artesanía y gastronomía. Bueno, estamos muy contentos porque esto crece, crece en la calidad, crece en la cantidad, más de 100 puestos en esta vez y que permite que estos quijotes que están distribuidos por toda la trama de nuestro departamento general Belgrano, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, tienen la posibilidad de tener un espacio común, de tener un vínculo también con la municipalidad que permanentemente durante todo el año están buscando no solo las alternativas para apoyar financieramente, sino también para generar este tipo de eventos. Ciudad Emprendedora no es ni más ni menos una síntesis en la cual se trabaja todo el año y que significa también acercarles capacitación y todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica para mejorar los productos, hacerlos más competitivos. Estamos en un mercado universal que es complicado para todos aquellos que entienden que los emprendedores tienen que estar sujetos a paradigmas que ya pasaron en el tiempo, así que hay que tener una actualización permanente y en esto sí que hay futuro, sí que hay posibilidades de desarrollo familiar, así que verdaderamente estamos muy contentos con todo esto que se está haciendo acá y pedimos por supuesto a todos nuestros vecinos que apoyen genuinamente a estas familias que están haciendo un esfuerzo muy grande por generar su propio destino y su propio futuro. Gracias. 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 Gracias.